¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar por fin de esta aplicación que se llama PBF Treasure. Es una aplicación que supuestamente es de Amazon, lo cual no es cierto, y que te ayuda a generar dinero completando 10 tareas al día, invitando personas o invirtiendo dineros en su producto financiero. Es una completa estafa, además de las más viejas del mundo, pero es una estafa vieja porque sigue funcionando. Se llama Pirámide y es un esquema Ponzi que lo descubrió o lo inventó, más bien un italiano mañoso que se apellidaba Ponzi. Entonces, bueno, en este video les voy a explicar exactamente cómo funciona, cómo es que van a perder su lana y cómo es que además van a acabar peleado con lo que otro pariente o conocido, si es que lo invitaron y le dieron su código. Vénganse. Lo primero que me llamó la atención de esta aplicación es que no está disponible en el App Store de Apple. ¿Por qué? Pues porque Apple es muy estricto en cuanto a las aplicaciones que están disponibles para sus usuarios. Primero las revisan, las validan y después de muchos exámenes las ponen disponibles para que tú y yo las descarguemos. Y en Google Play es totalmente al revés. Primero ponen la aplicación y después validan a ver qué es lo que pasa. Por eso es que es mucho más seguro descargar aplicaciones en un iPhone que en un Android. Ese es un punto para Apple que siempre lo van a tener. No quiere decir que no te puedan hackear, no quiere decir que estés libre de todo mal, pero es más difícil que te pase algo dentro de un iPhone que dentro de un Android. Por eso es el punto número uno. Y este punto me lleva al número dos. ¿Cómo le hacen los usuarios de iPhone para poder tener acceso a esta aplicación? Es muy sencillo. Ellos entran a una dirección de internet a través de Safari o de Google Chrome y así es como ellos pueden jugar en la aplicación sin la necesidad de descargarla desde el App Store. Esa es la única razón. Perdón si fue una explicación demasiado técnica, pero la intención de este video es que te quede muy claro desde el principio cómo es que esto está funcionando. Bueno, ¿por qué te digo que es una pirámide? Porque hay distintas maneras de ganar dinero. La primera y la más obvia es que tú le metes desde 200 pesos y te empieza a dar 6 o 7 pesos diarios. O sea, de aquí a que tú recuperas tus 200 ya invitaste a 2, 3 personas. ¿Qué fue lo que a ti te pasó? Seguramente tú instalaste la aplicación porque un compañero de tu trabajo o algún pariente te dijo, ay, métele aquí dinero y vas a ver cómo ganas. La segunda es porque completas ciertas tareas diarias y eso te va reflejando dinero virtual que cuando se llegue el momento lo puedes monetizar como dinero real, que pues ahí te tienen como loco picándole 10 veces cada 24 horas al teléfono y como ves que el numerito sube, pues tú te emocionas y empiezas a invitar más personas. Y la tercera, que es una locura, es cuando le picas aquí al botoncito que dice producto financiero, que te ofrece intereses por 7 días del 35% o intereses de 180 días del 176%. Una verdadera locura. Y este es en donde realmente está el gancho. Los que están jugando con 200 o 300 pesos, pues no les va a pasar nada nunca. Pero, esta aplicación tiene fecha de caducidad. Más adelante en el video te voy a decir cuándo se termina porque ya investigué todo. Por eso me tardé tanto en sacar el video, para poder ver todos los datos y poderte dar información real. Primero que nada, tienes que entender que esta aplicación no tiene absolutamente nada que ver con Amazon. No tiene de verdad nada que ver. que la persona que te invitó tampoco sabía nada y era tan inocente como tú. Simplemente se le hizo una buena oportunidad y por eso te invitó. Porque seguramente para Semana Santa, el año que entra, si no es que esta misma Navidad va a ser un problema. Tú me dijiste que le metiera dinero y lo perdí. No pongan su dinero ahí. Y si pueden, desinstalen la aplicación. Ahorita les voy a decir por qué. Número uno, esta aplicación te pide permisos para tus calendarios, para tu cámara, para tus imágenes y para tus contactos. ¿Qué pasa? Pues que ellos automáticamente pueden automandar una invitación a todos tus contactos sin que tú la mandes. ¿Por qué? Pues porque tienen su nombre y su teléfono. Así de fácil. Ahorita estás ganando dinero porque estás en la punta de la pirámide. Apúrate y saca tu lana. Si ya le recuperaste, saca tu lana y vete corriendo. Y si no has recuperado, saca lo poco que tienes. Y vete corriendo. Este sitio se vence el 12 de marzo de 2022. No va a funcionar más. Lo más probable es que cuando mucho llegue a esa fecha. Eso no quiere decir que ese día se va a acabar. Puede acabarse antes, pero no después. No va a llegar a más allá del 12 de marzo de 2022. Aquí en la pantalla te está apareciendo la fecha de vencimiento del dominio y la fecha de vencimiento del certificado de seguridad que es en abril de 2022. El sábado 16 de abril. ¿Por qué hay una diferencia de un mes? Pues porque por lo regular eso es lo que se tardan en otorgarte el certificado de seguridad o es lo que ellos se tardaron pues en implementar el sitio y en moverle ahí algunos ajustes a la aplicación. ¿Para qué? Pues para que todos cayeran. Por favor, saquen su lana de ahí. Y otra cosa ya aterrizando en la realidad es que hay una manera en la que supuestamente con la membresía Diamond ganas, puedes retirar hasta 30 mil pesos tres veces al día. Es decir, 90 mil pesos al día. Ponte a pensar durante un momento. Tu cuenta de banco seguramente cuando mucho moverá 90 mil pesos mensuales. De repente el banco detecta que empiezas a mover 90 mil pesos al día. Ni siquiera 90 mil pesos al día. 30 mil pesos al día. Te lo voy a dejar en eso. El banco te va a bloquear la cuenta y te va a obligar a presentarle una situación, una constancia de situación fiscal. Cuando llegues al SAT a pedir tu constancia de situación fiscal y te digan que por qué te la están pidiendo y el SAT revise tu cuenta y vea qué pasaste. De 10, 15, 20 mil pesos al mes, 30 mil pesos al mes a 30 mil pesos diarios te vas a tener que poner al corriente con los impuestos. Y eso si no es que ya vas tarde o que te cae un requerimiento y te metes en una bronca con el SAT. Por favor, de verdad, aterricen las cosas. No hay manera de que consigas dinero fácil a través de una aplicación picándole 10 veces al día. Si quieres dinero, ponte a trabajar y si quieres invertir, primero sal de tus deudas, edúcate en finanzas personales y después ves qué es lo que puedes hacer. Es más, cuando ya estés un poquito educado en finanzas personales te vas a dar cuenta que esto es imposible. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el que sigue. Hasta luego y siento mucho si rompí tu corazoncito. Gracias por ver el video.